Música Me miras diferente, me agastas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y termina la oración Siempre tienes la oración Uh, libertad y siempre tan desfile Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Tomar todo lo que quieras pero desde ya Que a mis lágrimas amas te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me duele Ya viví esta cena y con mucha pena Te digo no, contigo no, ni lo que podía Pero a medir la fuerza se quedó mi corazón Tú, libre todo es siempre tan prevenido Ya, ya me lo sé No se queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Tomar todo lo que quieras pero Pero ven que ya Que a mis lágrimas amas te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me duele Lo has hecho ya y la verdad me duele Que a mis lágrimas amas te voy a dar Ya me duele Ya me duele Ya me duele Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Tomar todo lo que quieras pero desde ya Que a mis lágrimas amas te voy a dar Que a mis lágrimas te voy a dar Ha sido tantas despedidas que en verdad Deseas un verso más te sale más Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual